Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana, mi nombre es Janet, el día de hoy vamos a hacer un cóctel de camarones y de todos los que hemos hecho aquí en la casa, esta es la receta favorita del camarógrafo, mi marido, y con mucho gusto se las comparto. Déjenme enseñarles lo que vamos a usar y nos ponemos a cocinar. Aquí tengo 3 cuartos de kilo de camarón crudo o poquito más de libre y media y ya está pelado y desvenado. Y lo vamos a poner a cocer con 1 cuarto de cebolla, 2 dientes de ajo, 2 hojas de laurel, unas pimientas negras y un poco de sal. Ahora sí, vámonos a la estufa. En agua hirviendo agregamos la cebolla, los dientes de ajo, las hojas de laurel, las pimientas y la sal. Y los dejamos ahí un rato. Y 10 minutos después, cuando todos los aromáticos ya soltaron su sabor, vamos a agregar los camarones. Y aquí tenemos que estar muy al pendiente, porque cuando los camarones empiezan a cambiar de color y se empiezan a poner de color rosa, van a tardar en cocerse entre 2 y 3 minutos nada más. Y 2 minutos y medio después, alumbre media alta, estos camarones ya están listos. La mejor manera de saber es sacando uno y probándolo. Uy, este ya está listo, vamos a drenarlos. Retiramos la cebolla y el ajo y lo transferimos a agua fría con hielos para parar su cocción. Y ya nada más les drenamos bien el agua. Y una vez drenados los camarones, los transferí a un recipiente y los voy a llevar a refrigeración. Y ahora que ya tenemos los camarones cocidos, déjenme enseñarles los ingredientes para hacer la salsa de este cóctel. Vamos a usar salsa katzup, jugo de limón recién exprimido, agua de la cocción de los camarones y aceite de oliva. Y lo que le va a venir a dar un sabor bárbaro es licuar refresco de naranja, al cual ya le quité el gas, con unos chiles chipotle de lata, a los cuales también ya les quité las semillas. Además, vamos a agregar cebolla y cilantro picados finamente, salsa magui, salsa inglesa y para servir, aguacate y chile serrano picadito. Vamos a empezar por licuar los chiles chipotle con el refresco de naranja. Eso es lo que le da ese sabor tan especial y tan sabroso a esta salsa. Empezamos por agregar los chiles chipotle en el vaso de la licuadora, el refresco de naranja y lo licuamos bien, hasta que quede bien molido. En un refractario agregamos la katzup, el chile chipotle que acabamos de moler y para darle más sabor a camarón, el jugo de la cocción de los camarones, jugo de limón, salsa inglesa, salsa magui y revolvemos. Seguimos con la cebolla, el cilantro y los camarones que ya saqué del refrigerador y no podía faltar su aceite de oliva. Y para los que lo quieran aún más bravo, chile serrano picado. Y hasta el último, siempre agrego el aguacate porque no me gusta que se deshaga al incorporarlo. Y ya está listo, ¿vieron qué fácil? Y esto ya está listo para servirse. Agregamos un poco más de aguacate. Y normalmente esto lo comemos con galletas saladitas. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Los esperamos en la próxima y muy buen provecho. Con ese coctelito y esto, como si estuviéramos en la playa. Y esto también. También. Gracias, te quedó, te quedó riquísimo. Buen provecho, bendiciones y salud. Buenísimo. 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 Buenísimo.